Entre el 9 y el 11 de marzo, personal naval del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas se trasladaron por medio de la Lancha de Servicios Generales 16-17 de Puerto Natales a la isla Merino, en Angostura Quirique, con el objetivo de realizar el mantenimiento de diferentes elementos de ayuda a la navegación y evaluación de reparación del correntómetro del mencionado paso marítimo. El SIG de Puerto Natales se encuentra en el acceso este de la Angostura Quirique, a 35 millas náuticas de Puerto Natales, equivalente a 64 kilómetros. El canal Quirique es el principal acceso marítimo a Puerto Natales y debido a su angostura y fuertes corrientes, su señalización juega un rol fundamental para los navegantes. Nuestra misión fue evaluar el estado actual de la estructura de soporte del correntómetro con el fin de obtener las soluciones constructivas para la normalización de la señal. Entre los trabajos realizados por los especialistas del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas se realizó la reactivación del sistema de posicionamiento satelital, entre otros. Me encuentro aquí en la estación Merino Quirique para su normalización. Logramos normalizar la baliza en apoyo de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y ahora la estación se encuentra transmitiendo mensaje 8 por radio y enlace satelital Iridium. Dentro de la misma comisión, personal especialista del Servicio de Señalización Marítima evaluó la estructura de soporte del correntómetro, la cual fue colisionada durante fines del año pasado, realizando los estudios en terreno para el desarrollo de una reparación de la estructura y de su nuevo funcionamiento en la angostura quirque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!